No existen un largo sin pensarlo Y esos días son menos complicados El sobrecito es rutina cotidiana Para ese nuestro deprimido Que créanme, he encontrado Agustín No existen un largo sin pensarlo Y esos días son menos complicados El sobrecito es rutina cotidiana Para ese nuestro deprimido Que créanme, he encontrado Ese nuevo amigo ¿Sabes qué bueno? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!